La razón de estar aquí es venir a verte a ti. El camino es largo de andar y la selva hay que atravesar. Caminar y caminar para llegar a este lugar. El camino es largo de andar, caminar y caminar. Y la chiapas el lugar para llegar frente al andar. Por la fe que tengo en ti he venido hasta aquí. Oh Señor, quiero decir que me siento muy feliz. El camino es largo de andar, caminar y caminar. La selva hay que atravesar y la chiapas ese lugar. Mucha gente como yo tiene fe en ti, señor. Van en peregrinación a pedir bendición. El camino es largo de andar y la chiapas ese lugar. Caminar y caminar, caminar y caminar. La selva hay que atravesar. La selva hay que atravesar. La selva hay que atravesar. ¡Suscríbete!